Habíamos querido invitar a Ray Charrupí, quien es el director de la organización Chao Racismo, a hablar precisamente de esto, del soldado Micolta y las peticiones que ellos hicieron al canal Caracol y que ha generado tanto debate durante este fin de semana. Ray, muy buenos días, bienvenido a la W Radio y gracias por atendernos el día de hoy. Camila, muy buenos días a todos los que nos están escuchando por este importante medio, pues muy buenos días. En las redes sociales muchas cosas se han dicho, pero digamos que la general, es decir, que no es para tanto, que la queja que ustedes están presentando frente a la actuación de este humorista Roberto Lozano en Sábados Felices con el soldado Micolta no es para tanto, que realmente esto no está ofendiendo a nadie. ¿A eso qué responden ustedes? Bueno, lo primero es que, Camila, tenemos que, este debate ha sido, digamos, el más grande en el que Chao Racismo se ha visto involucrado, pero estamos seguros que esto está ayudando. Abrir el debate está ayudando. ¿Por qué? Porque hoy esto verifica, y es lo que pretendo que esta entrevista demuestre, que somos un país conscientemente excluyente e inconscientemente racista. ¿Por qué digo esto? Porque sucede que quienes están opinando sobre que no es para tanto, es mayormente la población que no es propiamente afrocolombiana, o también muy pocos afrocolombianos que consideran que esto no es mayor cosa. Lo primero que yo invitaría a todo aquel que se permita dar una opinión respecto de si esto es o no es importante, o es o no una bobada, lo primero que yo le pido es que tenga el valor, digamos, moral de verificar si algún negro que conozca, o afrocolombiano que conozca, le gusta o no le gusta. Si le preguntamos a cualquier afrocolombiano, digamos, vamos a hacer una lista rápida, preguntémosle a Tostado Goyo Yoslui de Choquitown, a Willy García, preguntémosle a Alexis Lozano de Guayacán, preguntémosle a Mabel Lara, a Claudia Lozano, preguntémosle a Neliana Valencia de RCN, preguntémosle a Paché Andrade, preguntémosle a los afroorgullosos de su condición. Y estoy absolutamente seguro de que en un 90% esto les parece, por supuesto, indignante. Pero permítame entonces, le pregunto, Ray, ¿por qué razón este personaje del soldado Omicolta, que se presenta en Sábados Felices, para ustedes es ofensivo? Voy a responderlo de la siguiente manera. Recordamos el episodio, Camila, de la chilena, de la humorista chilena, que representaba la realidad de la mujer colombiana. ¿Recordamos el episodio de la chilena? Sí, perfectamente, en la Copa América fue ese... Eso fue en la Copa América. Fue ese episodio. Nos molestó a todos los colombianos que fuésemos así representados. Que ella hablaba del narcotráfico y cómo... Hablaba de narcotráfico, ¿cierto? Y entonces, y senos, y operaciones, y todo esto, esa representación de la mujer, esa representación de la mujer nos molestó. ¿Cómo fue que sí nos molestó a todos los colombianos eso, y al unísono o en colectivo reprochamos eso, pero no nos molesta lo del soldado Omicolta? Pues no nos molesta, a los que no les molesta es porque no son afrodescendientes, o todavía no tienen la conciencia respecto de eso. Lo que nosotros estamos diciendo es esto molesta, ¿por qué? Porque es una carga absolutamente discriminatoria al pretender, uno, siempre generar estos contenidos que ridiculizan lo que es la condición de ser negro. Lo otro es que, mediante el audio no se puede advertir que el soldado Omicolta es un personaje que incurre en blackface. ¿Qué es blackface o cara negra? El blackface es una práctica que ofende absolutamente a la historia de los afrodescendientes. Cuando nos mataban, cuando nos colgaban, paso seguido, los blancos hacían representación de nuestra tragedia, burlándose de ella, pintándose la cara, llámese con tiza, con betún o alguna cintura negra. Entonces, esto tiene dos cosas. Primero que todo, una connotación internacional histórica altamente negativa, para darles ejemplos a los que me están escuchando. Imagínense entonces, si no son negros, que estemos haciendo humor con la asbástica nazi. La humanidad ha avanzado respecto de reprochar eso, y ni siquiera la burla o el humor se permite con eso. Ya son convenciones de avance de la humanidad que han dicho, no podemos comunicarnos con este tipo de cosas que ofende la dignidad de tal o cual población o grupo. Permítame, Ray, entonces, ya que usted está hablando de este movimiento del blackface, irnos para los Estados Unidos, un país que ha sido pionero también en la lucha antirracista, a preguntarle a Juan Pablo. Juan Pablo, usted que está en el sur de la Florida, ¿qué es lo que pasa con el blackface en el humor norteamericano, en la televisión? ¿Se permite, no se permite? ¿Hay ejemplos como el del soldado Micolta, que está criticando en este momento Raisa Rupi, de chao racismo aquí en la W Radio, o eso no sucede porque ya no es permitido? Camila, hubo una historia larga de blackface en el teatro estadounidense, que comenzó aproximadamente en 1830, y durante muchísimo tiempo era incluso una tradición convertir óperas y obras tradicionales en blackface para hacerlas más, entre comillas, populares, para llevarlas a un público más amplio, y era una manera, por supuesto, de burlarse. El blackface fue muy criticado, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, porque se hizo evidente que estaba multiplicando los estereotipos que hay respecto a la cultura afro, y por supuesto, esto hizo que durante el periodo de los años 60, cuando se lograron muchísimos avances en materia de derechos civiles, se terminara eliminando el blackface, no sólo de los teatros, sino también de las pantallas de televisión y del cine. Sin embargo, todavía de vez en cuando existe alguna parodia específica, pero generalmente está centrada en un personaje en particular, y no en una cultura, o en una raza en general, que es un poco lo que se criticaba al blackface, que era convertir a toda la comunidad afroamericana en un solo ente, al cual se le emitían críticas, y se le creaban esos estereotipos. De vez en cuando, en algún programa de televisión, como Saturday Night Live, puede surgir un personaje en un sketch particular, que puede hacer referencia a un sujeto en particular, pero, por ejemplo, el tema de pintarse la cara es algo que se usa muy poco y con muchísima cautela. Ray, en este caso, ya ahora vamos a hablar con Roberto Lozano, que es el humorista, precisamente, que representa al soldado Micolta. Hay muchos colombianos, a través de las redes sociales, que dicen que realmente este personaje, cuando se hace la caracterización del blackface, que se pinta y hace la imitación de un afrodescendiente, un soldado, no lo hace con la intención de ofender a una comunidad, y que básicamente la intención no es ridicularizar una comunidad, ¿ustedes lo sienten así? ¿Sienten que esto es intencional o no es intencional? Mire, yo estoy absolutamente seguro, casi 100% convencido, que Roberto Lozano no tiene la mala intención de agredir o vulnerar dignidades de ninguna población, y en este caso, la afrocolombiana. Pero si me está escuchando, Roberto Lozano, lo estás haciendo. Estás vulnerando. Así no tenga esa intención. Es que nosotros hemos entrado en la irresponsabilidad de uno, solo consultar con nosotros mismos, con nuestro fuero interno, con el espejo, si estoy agrediendo a terceros. Y se lo está diciendo un representante que habla por sí mismo como negro y por muchos otros que tienen este sentir. Yo no condeno a Roberto Lozano, estoy seguro que Roberto Lozano no se despierta a preparar a este personaje diciendo voy a fregar, humillar, indignar, molestar a los afrocolombianos. De pronto tiene amigos negros, como estoy seguro. De pronto los quiere mucho. Pero pueda que sus amigos negros no hayan tenido el valor, se hayan acostumbrado al descaro de tener que aguantarse eso. Yo quisiera, Camila, esto va más allá, este debate va más allá, este debate es el gran debate para saber si en Colombia somos o no racistas. La respuesta es rápida. En Colombia somos racistas, por acción o por omisión, o de manera consciente o inconsciente. Y quiero explicarlo de manera, si me permites, quiero explicarlo de manera muy breve. Ya estuvimos aquí, en el año 1997, para hablar de humor, en el racismo y humor, en el año 1997, se le ocurrió a alguien poner la primera acción judicial, fue una tutela contra la Negra Nieves. La Negra Nieves es la caricatura, es el patrimonio humorístico más importante del Valle del Cauca. El soldado Micolta es una personificación, digamos del target del estrato 1 al 3. La Negra Nieves era el humor, la caricatura humorística, para que me entiendan como el blado, del estrato 6 hacia abajo de todo el Valle del Cauca, era la caricatura del periódico El País. Se metió esa acción judicial. Lo que pasó fue que el juez consideró en ese momento, como muchos que hoy están opinando, cierto, un juez que no era negro, dijo, hombre, ahí no hay discriminación, qué necedad. Antes bien le hace la Negra Nieves a la comunidad afro, porque muestra a los negros en su posición alegre, desparpajada, ingenua y cándida para ejercer las funciones más serviles, porque la Negra Nieves era empleada del servicio. En segunda instancia, el juez le dio la razón al juez de primera instancia. La Corte Constitucional inclusive revisó el caso, esa primera corte que tuvimos. Y recuerdo que el único magistrado que salvó el voto apartándose de esta decisión fue Carlos Gaviria, que en paz descanse, pero también le mandó el salvamento de voto a la persona que había metido la tutela. Y en ese salvamento de voto le pedía disculpas por pertenecer a una corporación que desprotegía abiertamente a una comunidad que se estaba viendo vulnerada ahí. La persona que hizo esa tutela salía a la calle, tal como me está pasando a mí hoy, y recibía toda suerte de agresiones. El Facebook mío lo tienen invadido insultándome. Permítame entonces le pregunto sobre eso, Ray. ¿En este momento usted está siendo víctima de agresiones por cuenta de haber presentado la queja ante el canal Caracol y ante las autoridades por cuenta de que ustedes dicen que ese humorista, a través de su personaje, el soldado Micolta, está ofendiendo a una comunidad? Por supuesto, Camila, pero quiero, no, o sea, no me quiero referir a eso. Yo, Ray Charrupí, no sabe qué es victimizarse. Y Chao Racismo no se victimiza jamás. Lo que más bien quiero decir es que a esa persona que en 1997 hizo eso, cuando le decían, oiga, pero, que en esa edad meterse con la negrita Nieves, mismos negros decían meterse con la negrita Nieves, él hacía esto. Y es lo que yo invito a todos los que nos están escuchando y a la mesa de trabajo que hagamos. Tratemos de cerrar los ojos ya mismo. Imaginémonos en Cartagena. Imaginémonos que estamos en la playa. Imaginémonos que estamos bien chévere en una mesa o en una silla, perdón, tomando el sol como nos gusta, Camila. La brisa está como nos gusta. Todo está chévere. Ahora imaginémonos en esa situación de absoluto bienestar e imaginémonos Colombia entera que nos está escuchando que se acerca a nosotros una negra. ¿Ya estás viendo la negra que se acerca? Dime, por favor, qué tiene la negra en la cabeza. Dígame, Colombia, qué tiene la negra en la cabeza. Frutas. Ok, yo te conozco, Camila Zuluaga. Tú no eres una persona racista, pero acabas de incurrir en la reproducción de un estereotipo racista. ¿Cómo fue que llegó, cómo fue que no le permitiste, o te permitiste tú, estar en absoluto confort en Cartagena y de pronto no permitiste que esa negra tuviese una Ray-Ban en unas gafas en la cabeza? Es que yo nunca he visto una negra en la playa con Ray-Ban. Yo siempre las he visto con todo el respeto que se merecen ofreciendo sus productos y muchas de ellas utilizan como traje típico, por llamarlo de alguna forma, la forma de cargar las frutas en la cabeza y me parece espectacular. Y con eso las identifico con base en la descripción que usted me hizo. Exacto. Entonces, ahí hemos abierto el debate. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo fue que nos permitimos nosotros estar en esa situación de confort imaginaria y entonces nuestro cerebro automáticamente dice negro en Cartagena, platón en la cabeza? ¿Qué es lo que sucede con eso? Lo que sucede con eso es que, uno, es una realidad. ¿Cierto? Es una realidad. Pero además es una realidad amplificada a un millón por los medios de comunicación, ¿cierto? Por la publicidad que puso el millón de veces más la ponchera en la cabeza y nunca puso a Mabel Lara, ¿cierto? En la playa, porque me imagino que Mabel Lara conoce el mar y nunca puso a Claudia Lozano y nunca puso a esto, ¿cierto? Entonces, no tenemos nada en contra de esa foto. Lo que tenemos todo en contra es que aquí no se haya procurado una comunicación más incluyente que muestre la realidad de la palenquera, trabajo digno, pero también la abogada, la ejecutiva. Mire, esto está tan complejo que si usted le consulta a Google, ya a Google le ganamos. Pero, ¿cómo te parece que si nosotros le consultábamos, si le consultas hoy a BIN, busquemos el buscador BIN, que ese todavía no se la hemos ganado? Entonces, si yo te pregunto, ¿y tú conoces ejecutivas negras? Sí, pregúntaselo a BIN. Entonces, pregúntale a ejecutivas. Dale a ejecutivas, busca imágenes y no sale ninguna negra. Ray, pero referente al debate que suscitó precisamente lo del soldado Micolta, que hace que hoy tengamos esta conversación para enriquecer y un poco para educar también frente al racismo en Colombia o no. Usted estaba diciendo que ojalá Roberto Lozano, el humorista que representa al soldado Micolta, lo estuviera escuchando. Y efectivamente, Roberto está en la línea. Y quisiera saludarlo y darle la bienvenida a esta conversación y a esta discusión. Roberto, buenos días y gracias por atendernos desde el Valle del Cauca a la W Radio en este lunes festivo. Hola Camila, buenos días y buenos días a toda la audiencia de la W Radio. Roberto, bien decía Ray Charrupí que él no creía que cuando usted hacía la caracterización de este personaje y cuando lo preparaba, estuviera la intención de agredir a la comunidad negra y a la comunidad afrocolombiana, ni mucho menos. Pero valga la pena preguntarle, ¿cómo surge el personaje? ¿Hace cuántos años usted por qué decide construir este personaje de humor que posteriormente aparece en Sábados Felices? Bueno Camila, la idea de nosotros principalmente cuando empezamos con el tema de Sábados Felices de participar como cuentachistes fue imitar a los soldados o imitar la parte militar. Por eso el título del personaje siempre ha sido el soldado Micolta. Primero, las dos primeras salidas que yo hice, no la hice con maquillaje negro. Tuvimos una especie de discusión con mi compañero. Entonces yo empecé a preparar este personaje que se caracterizaba en él y luego lo metimos a los soldaditos y fue un éxito. Es más, es el único personaje en Sábados Felices que se ha ganado tres finales en el año 2004, en el año 2008 y en el año 2010 con humor sano para mi concepto. Nunca, nunca ha sido nuestro objetivo llevar inconformidad a la raza negra. Siempre hemos intentado hacerlo con mucho respeto. Y sí, pues esa es la respuesta. Hace 12 años llevamos este dúo, este show con Micolta. Roberto, ¿y en qué momento toma la decisión usted de empezar a pintarse la cara de negro? Que era lo que nos explicaba Ray, que tal vez nosotros no sabíamos esta caracterización del blackface. ¿Por qué toma usted esa decisión y hace cuánto? Bueno, hace 12 años, hace 12 años que empezamos casi, casi al continuo, fue que empecé a maquillarme de negro como el personaje de Micolta. Bueno, como te digo, nunca fui con ninguna intencionalidad. Tengo un hermano que es afrocolombiano por parte de mi mamá. Mis vacaciones fueron en buena aventura porque mi papá trabajó en la flota mercante gran colombiana. Entonces, mi infancia fue en buena aventura. Gran parte de ella tengo mucho de esta cultura. Créeme, Créame, Colombia, que nunca, nunca lo he hecho con esa intención porque amo a mi familia negra y amo a mis amigos negros. Entonces, nunca, si eso hubiese sido para atacarlos o para ofenderlos, créeme que nunca lo hubiese hecho. Roberto, se ha conocido este fin de semana o la semana que termina que el soldado Micolta no saldrá más en sábados felices. ¿Eso es cierto? ¿Usted va a acabar el personaje? Eso es mentira, Camila. Como yo tuve una reunión especial con las directivas del canal, pues dado a todo lo que se viene sucediendo, ellos me preguntaron que yo qué decidí hacer. La decisión mía fue dejar de maquillar al personaje con el maquillaje, que lo vengo maquillando. ¿Sí? Como les digo, la parodia mía siempre es una parodia contra lo militar, hacia lo familiar, nunca hace la raza. Para mí Colombia no es blanco ni negro, para mí Colombia es simplemente una sola raza. Entonces, no sé, la verdad no sé, yo me siento muy, muy, muy vulnerado. El fin de semana pasado, el día de mes pasado, íbamos a hacer un evento en el Teatro Borrisac de Cali. Nos llegaron 70, 80 manifestantes, nos colocaron un candado a la puerta del Teatro Borrisac. Nos dejaron entrar a la gente, a la taquilla, a los que iban a comprar boletas. Los agredieron verbalmente, los agredieron físicamente. Camila, yo hago humor y desde abajo me decían, baje, que lo vamos a matar. Y hacían amenazas físicas, psicológicas. Ahora vamos entonces, Ray, a esa parte. Porque lo que dice el humorista Roberto Lozano es que está siendo víctima de agresiones y que lo único que quiere hacer es humor sano. Acá, en aras de defender a una comunidad, ¿no se estará violentando el derecho al trabajo de un humorista? Por supuesto que no, Camila. ¿Qué es lo que sucede? Número uno, a Roberto Lozano, vuelvo y quiero decirle primero una cosa. Yo hablé con las directivas del Canal Caracol. Las directivas del Canal Caracol me manifestaron que se modificaría el personaje y que el tema del blackface, ¿cierto?, se cancelaría. Sin embargo, Roberto, usted que me está escuchando, esto va más allá. Roberto, le hemos invitado a través del Canal Caracol a que consulte con miembros de la comunidad, pero no desde su fuero interno, yo con yo. Consulte, si quiere, le hago una reunión con Tostado Valencia de Choquip Town, con Mabel Lara, con Claudia Lozano, con Katherine Ibargüen, con María Isabel Urrutia, quienes desprecian noche a noche la interpretación, no a usted, sino la interpretación que usted hace de ese personaje. Si en algo valoramos ese orgullo y ese aporte que los afro han hecho, o estos afro han hecho al país, pues entonces sentémonos con ellos para mirar y que le expliquemos por qué ofende. No es simplemente el hecho del blackface, cosa que le agradezco, y si usted ha tenido esto, hacer esto a bien como aporte, la comunidad le agradece que cancele del personaje el tema del blackface. Pero no crea que somos bobos de pronto, si usted continúa con la cara que sea, diciendo nosotros somos el negrito que yo no sé qué, que yo no sé cuán, esto y aquello, entonces ahí estamos incurriendo y seguimos con la pendejada de seguir incurriendo en un acto de discriminación, porque no nos gusta. Entonces, Roberto, finalmente este es un tema de mente y alma. Roberto, usted de pronto sabe que a nuestros niños negros en el colegio les hacen bullying por el personaje de Soldado Micolta, y entonces al negro muchas veces le dicen ahí en el salón, cuando es uno, cuando es dos, cuando es minoría, cuando es cierto, cuando es el negro, le dicen, aquí va a Micolta, aquí va a Micolta. Y han aprendido, por supuesto, a hablar con esa manera que tú pretendes hacer ver que nosotros habláramos. Es decir, que a usted, Ray, no le parece lo que acaba de decir Roberto sobre los cambios que va a tener el personaje. Él dice, ya no nos vamos a caracterizar más con la pintura negra, vamos a seguir haciendo el personaje, y a ustedes eso en chavo racismo no les parece suficiente, porque continúa siendo ofensivo a pesar de que no se pinte de negro. Yo no sé el qué cambio vaya a ser. Si es sólo el del blackface, no es suficiente. Y lo otro que quiero decir, no, o sea, a toda la comunidad afrocolombiana y no afrocolombiana, el señor Roberto Lozano no puede ser víctima de ataques personales. Si en algún momento, si en algún momento al calor de una protesta, de la cual chavo racismo nunca ha participado, nosotros nunca hemos participado de protestas, pero también quiero decir, nosotros no estamos en contra, nosotros respetamos el derecho de la protesta de cualquier ciudadano. Pero si al calor de eso, algún insensato agredió la integridad de alguien, cosa que no creo que haya pasado porque ya hubiésemos tenido registros audiovisuales de eso, ¿cierto? Por eso califico de mentiroso toda manifestación que diga que hubo violencia. Pero, advierto, no puede haber violencia en contra del señor Roberto Lozano. Y al señor Roberto, yo lo entiendo como una persona bien intencionada. Entonces, acepte nuestra invitación como representantes de, por lo menos de la dignidad, de procurar dignidad para los seres humanos, eso es más lo que trabaja el racismo, a que concertemos y sigamos haciendo el humor en cabeza suya, pero un humor para la reconciliación, un humor que tenga en cuenta a todas las interpretaciones. Permítame, Ray, entonces, Roberto, ¿cuáles son las transformaciones que se le van a hacer específicamente al personaje? Y entiendo entonces, según lo que acaba de decir, que las transformaciones no se hacen por obligación, porque a usted le hayan exigido hacerlas, sino porque conscientemente, en medio de la reflexión, dijo, estoy de acuerdo y le vamos a hacer unas modificaciones al personaje, al soldado Micolta. Sí, 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 le vamos a cambiar el maquillaje, Camila, con respecto a eso. Algo que yo no entiendo, Camila, es que a mí nunca nadie me ha llamado al teléfono, ni me ha ubicado para decirme, hey, tú nos agredes. Siempre se ha visto unas ganas y una ansia de publicidad, porque a mí directamente nadie nunca me ha llegado. Siempre ha sido por medio del canal, siempre ha sido buscando un protagonismo raro. Y otra cosa que quiero decir, Camila, yo no soy ningún mentiroso. Lo que sucedió este viernes en el Teatro Jorge Isaacs fue fuerte y yo invito a la gente de Cali que se sintió agredida, que se exprese si hay alguna manera de que se pueda expresar, porque vi cómo agredieron a la gente que iba a comprar boletas. Vi cómo agredieron, vi cómo gritaban, vi cómo cutiaban a la gente. Esa noche, el viernes 10, el viernes 30 de octubre del mes pasado. ¿Por qué razón, Rail, no se comunicaron ustedes directamente antes de generar la polémica con el humorista? Decirle, ¿por qué no reflexiona acerca de este personaje que es ofensivo para nuestra comunidad? Que seguramente, así como lo está expresando ahorita, pues podría llegar a tomar, habría tomado la decisión de modificar el personaje. Mire, Camila, yo tengo aquí, por mis temas de seguridad, yo tengo un dispositivo, ¿cierto?, que todas mis llamadas telefónicas quedan grabadas. De esa manera está grabada la llamada, la conversación que tuve con el abogado Juan Díaz del canal Caracol. Y esto hasta el momento no lo sabe, esto es primicia, esto no lo sabe nadie. Cuando hablo con el abogado Juan Díaz, voy a ir buscando el audio, ¿cierto?, cuando hablo con el abogado Juan Díaz del canal Caracol, le digo, mire, Caracol y Chavo Racismo en este momento son socios en el Congreso Internacional de Mercado y Publicidad Incluyente. Nosotros hemos mandado un derecho de petición para que no continúe, ¿cierto?, para que hagan modificaciones o no continúe la agresión a la dignidad de los afro del soldado Micolta. Nunca contestó, o sea, cuando contestaron dijeron, hemos consultado a nosotros, entre nosotros, ¿cierto?, y nos parece que no es racista, o sea, nosotros entre... Claro, Ray, pero ¿por qué no llamar directamente al humorista? Bueno, ahí sucede lo siguiente. Cuando hablamos con Caracol, le solicitamos a Caracol que nos hiciera audiencia, ¿cierto?, que nos hiciera audiencia con el humorista. El compromiso del canal fue ponernos en contacto. El compromiso del abogado Juan Díaz, a quien entiendo representante del canal, y por ende, debo entender como representante también de... hasta del humorista. Era mi canal directo. ¿Por qué? Porque por ahí se reproduce. Entonces, él se compromete y ahí le hacíamos una invitación. ¿Cuál era la invitación? Le dijimos, mire, no nos interesa mostrar esto como... O sea, que se modifique el personaje, no nos interesa mostrarlo como triunfo o como derrota de nada. Mira, esta es la gran oportunidad, y aprovecho y la vuelvo a decir, para que haya una reconciliación. ¿A qué me refiero? Se lo planteé. No sé si el abogado Juan Díaz, a Roberto Lozano, no le informó que Chao Racismo tenía toda la disposición de hablar y concertar. ¿Para qué? Para que empezáramos también muchos afro como yo, ¿cierto?, y como el grueso de la población afro, a sentirse recogidos de manera positiva en ese humor, a poder gozar de todo el talento que desborda su genialidad. Entonces, esto no sucedió. Entiendo, yo también lo llamé, le dije, mire, lo llamé el viernes. Lo llamé, llamé a Roberto Lozano el viernes, y le dije, mire mi comunicado, yo en el comunicado, yo nunca, ¿cierto?, deploro cualquier tipo de agresividad, pero sentémonos a conversar, y de aquí, a partir de que estamos, tenemos que empezar a conversarnos entre todos, a dejar de pensar en lo que nosotros creemos, y verificar lo que el otro siente o considera agresión, para concertar de pronto, que repito, el buen talento de Roberto Lozano, no continuar agrediéndonos, y más bien, pudiéramos entrar en esa órbita de los que disfrutan del humor de él. Lleva 12 años el personaje al aire, ¿por qué hasta ahora ustedes se sintieron agredidos? No lo entiendo por ese lado, y veo que Roberto Lozano se siente orgulloso de su personaje, porque es el que tiene Negro Micolta en su Twitter, es el que lo marca a él en esta red social. Entonces, si la pregunta es... 12 años, ¿y por qué hasta ahora se sienten ustedes agredidos? 12 años han venido siendo maltratados según su criterio, ¿por qué esperar más de una década para armar este... Bueno, yo le respondo eso de la siguiente manera. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo demoró la mujer sin votar? Solo hasta cuando empezaron las mujeres a querer procurar por el voto, ¿cierto? No significa que en ese momento, no significa que en el momento que denunciaron ya y que no aguantaron más, no significa que no les gustaba antes. Nada tiene que ver que solo hace un año hayamos empezado con la denuncia pública y medidas legales para determinar que desde siempre al grueso de la población afro le ha molestado esto. Pero vuelvo, y es que se me quedó un tema en el tintero. Esto deberá modificarse. ¿Por qué? Porque esa Negra Nieves, ya después de que la gente entendió, ¿cómo le parece que la Negra Nieves hoy en día ya no tiene el delantal? Y la Negra Nieves hoy en día va a la universidad y estudia filosofía. Consuelo Lago, la humorista en este caso, la humorista, la dueña del personaje, la mandó a estudiar filosofía. Hay algunos que tal vez le sigue sin gustar, pero ya no se puede sindicar a la Negra Nieves de ser un contenido humorístico con carga discriminatoria o estigmatizante. ¿Qué es lo difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto detenernos a ver la dignidad del otro que es lo que arroja? Dejemos, por favor, de estar pensando y concibiendo y elaborando juicios a partir de lo que nosotros pensamos. Mire cómo todo Colombia se movilizó respecto de la chilena. Y yo le pregunto a la periodista ¿la chilena le indignó? No le paré bolas. Ok, pero también es respetable que el grueso de la población colombiana, ¿cierto?, que se manifestó a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación se haya indignado. ¿Cómo es que nuestra representante en política internacional, canciller María Ángela Holguín, mandó nota de protesta? ¿Cómo es entonces que a partir de que ella manda nota de protesta muchos colombianos, me incluyo, felicitamos la conducta de María Ángela, la conducta política de María Ángela aquí por defendernos? Pero entonces ahora, cuando estamos diciendo, oiga, aquí hay un grupo de un sector de los colombianos que no nos gusta o nos sentimos indignados con el tema del soldado Micolta, porque ahí no hay esa solidaridad periodista, ¿por qué no hay ese sentimiento? ¿Por qué entonces no nos atrevemos, lo que les pedimos hoy a todos los colombianos es atrévase a pensar cierto como nosotros? Ray, usted es del Valle del Cauca, también el humorista Lozano que personifica al soldado Micolta es del Valle del Cauca y quizá allá en ese departamento se ha sentido más viva la polémica que en el resto del país. Y por eso, Laura, que es la corresponsal de la W Radio Permanente en la capital de ese departamento, quiere hacerle algunas consultas sobre esta discusión. Laura. Así es, Camila, pues como estamos hablando y le decía, también está escuchando todo el debate y le doy una pregunta para Ray. Usted fue miembro de la Junta Directiva de la América de Cali, pues durante ese tiempo usted tuvo bastantes contactos con comediantes del Valle del Cauca invitándolos a donar su trabajo para beneficio tanto del equipo como de la hinchada. Entre esos comediantes está incluido el soldado Micolta. ¿Cómo explica que ahora esté bloqueando a uno de ellos? Jamás he convocado al soldado Micolta a nada que tenga que ver con la organización Chavo Racismo. Yo convoco a Roberto Lozano hoy a que construyamos una nueva, un país, ¿cierto? con percepciones dignas para todo el mundo. Pero si he venido aquí, ¿cierto? es por supuesto para que todos los que están escuchando nos sentemos, hagamos el ejercicio, hagamos el ejercicio humano, humano, de detenernos. Referente a ese ejercicio que usted propone que es no solo juzgar por lo que nosotros pensamos, sino ponernos en los zapatos del otro y pensar si al otro le ofende lo que estoy haciendo. Mucha gente está diciendo en las redes sociales también, oiga, entonces, si se va a retirar o se exige que se retire al soldado Micolta, entonces también hay que retirar de las pantallas del humor colombiano a todos aquellos que hacen representaciones de homosexuales, o por ejemplo aquellos que se burlan de las mujeres, esos serían también estereotipos que habría que eliminar de la televisión colombiana y tendríamos que acabar con ese tipo de humor que hoy lo vemos y es el que pulula en los canales de nuestro país. Si la comunidad LGBTI si la comunidad LGBTI por ejemplo considera que esto no es importante y no tiene organizaciones que procuren por la dignidad y por detener la constante molestia e indignación que significan estos contenidos pues entonces eso sí será problema de la comunidad LGBTI. nosotros como comunidad afro todas le quiero manifestar que casi todas las organizaciones pregúntele a todos los representantes afro pregunte al grueso de las organizaciones si están o no de acuerdo con esto si las organizaciones que representan la comunidad LGBTI con las cuales somos solidarios chavros somos solidarios con las organizaciones que representan cualquier tipo de población si ellos no es no les parece bien la burla pues entonces y no hacen nada ya es tema de ellos eso no es ir en contra y se lo pregunto desde toda la ignorancia de la libertad de expresión y se lo pregunto por qué hablábamos el año pasado si no me equivoco fue este año de Charlie Hebdo esta publicación en Francia que fue víctima de un atentado terrorista y la justificación que expresaban aquellos grupos religiosos radicales era que esta publicación estaba siendo ofensiva con sus creencias y salió sin número de periodistas a defender la libertad de expresión y que la libertad de expresión tendría que poder decir lo que quisiera sin importar si está ofendiendo a alguien o no ese fue el mensaje que trató de enviarse a nivel internacional y todos decían Jesús y Charlie en esta petición que hacen ustedes frente al soldado Micolta no se atenta un poco contra la libertad de expresión del periodista y del humorista en este caso todo lo contrario lo que nosotros nosotros no estamos atentando contra la libertad de expresión lo que nosotros estamos procurando es por la no vulneración de la dignidad porque podamos encontrarnos todos en un mismo concierto de dignidades donde nos podemos reír pero no a costa de la dignidad de otro porque ese digamos enfermizo y carnicero ánimo de vulnerar la dignidad de los otros seres humanos cuestionémonos ahora bien mire esto no es una esto también nos pone a Colombia a pensar y tenemos que decidir si queremos seguir siendo una sociedad subdesarrollada que permite estas vulneraciones cierto de las dignidades o queremos avanzar si queremos salir de la horda cierto que somos en este momento al estar discutiendo esto cuando en el mundo desarrollado esto no se discute el Black's Face fue erradicado y ha sancionado pregúntele si al señor Roberto Lozano le permitieron hacer el show en Estados Unidos no tengo certeza de eso pero al parecer allá no le permitieron hacer el show pero quiero decirle algo hay instancias superiores a nosotros el acuerdo mundial ha decidido todos los países ante tantas interpretaciones ha dicho necesitamos una organización que nos rija a todos y eso se llama la ONU cierto un avance de la humanidad de saber que tenemos diferencias pero necesitamos gobierno para todos se llama la ONU esa ONU tiene un tribunal contra la discriminación y racismo se llama es el tribunal de la CERT C-E-R-D y el tribunal ya sancionó a un personaje semejante al del soldado Micolta eso quiere decir que ustedes esta ya fue una decisión del propio humorista de cambiar y transformar en cierta medida el personaje pero si no lo hiciera ustedes irían a las instancias judiciales para hacer a través de una tutela a través de la corte constitucional que se transforme el personaje nosotros lo que insistimos es en invitar públicamente a Roberto Lozano a que nos sentemos Roberto usted no es capaz de hacernos reír yo estoy seguro que si por todo su talento mire Consuelo Lago logró quitar la indignación que nos generaba con una cosa simple le quitó el delantal a la negra Nieves la mandó a estudiar filosofía y se puso más fina en el humor Roberto usted no es capaz de dejar de pintarse la cara eso ya lo está haciendo y lo felicito y se lo agradecemos usted está haciendo historia con eso usted con eso está salvando nuestros niños negros de que sean representados indignamente en el colegio y les hagan bullying pero Roberto usted no es capaz de dejar de decir que el negrito y dejar de dejar que ese personaje deje de actuar cierto pareciendo flojo pareciendo conchudo pareciendo pícaro y todas estas cosas que muchas veces le endilgan mentirosamente como usted bien lo sabe a la comunidad afrodescendiente ahí está el reto ¿por qué no salir de la zona de confort? y esta es la pregunta que también le hago a todos los colombianos salgamos de la zona de confort esa zona de confort que nos lleva a pensar solo en lo que nosotros solo en lo que nos han enseñado cierto y en ese círculo solo eso que te permite decir hombre la chilena si es una si es si es tu voz si es una agresividad pero el colombiano no pero lo del negro pero lo del soldado mi colta no pensemos que es lo que siente el otro por favor no solamente disfrutemos de lo afro cierto no solamente disfrutemos de lo afro cuando entregamos medallas de oro cuando entregamos discos de oro cuando entregamos hallazgos científicos como 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 Raúl Cuero atrevámonos a preguntarle al hermano afrocolombiano porque su hermano hemos construido con ustedes le gusta o no le gusta le indigna o no le indigna no es tan difícil Ray permítame entonces preguntarle a Roberto ha pasado por su mente a la hora de hacer la transformación del personaje además de dejar de pintarse de negro hacer también una evolución de la forma en que se comunica el personaje o eso no ha estado en su análisis y reflexión pues la verdad con lo que vaya a ser del maquillaje yo creo que se aclara todo lo que lo que es algo que estamos hablando con las directivas del canal y del programa esperemos a ver cómo va la evolución del personaje Camila lo que sí quiero dejar en claro es que yo ya prometí que en el programa Sábado Felipos no me volvía a maquillar así quiero dejar claro para que no van a pensar que es una toma de broma o algo por el estilo hay algunas cosas que ya he grabado con ese maquillaje que ya están grabadas y yo no puedo eliminar eso ¿me entiendes? y eso va a salir al aire para que no van a creer que es por broma que estoy diciendo y que no y luego se va a salir en el programa no se sale más con el maquillaje pero hay grabadas otras dos cosas en las cuales sí toca salir con el maquillaje porque ya no se puede eliminar ¿me entiendes? pero Roberto si me permite Roberto si me permite mire cuando usted quiera si bien lo tiene hacemos una reunión yo ahí lo siento cierto lo siento con personas absolutamente honorables y respetables que saben que es lo que le gusta a la gente yo lo puedo sentar con Tostado de Choquip Town con Mabel Lara lo puedo sentar con Claudia Lozano lo puedo sentar con María Isabel Urrutia lo puedo sentar con Willy García lo puedo sentar con Alicia Rosano de Guayacán lo puedo sentar con 40 afrocolombianos que han aportado harto a esto ¿para qué? para abrazarnos como hermanos cierto y decirle y que exploremos la posibilidad de ese personaje respetando por supuesto su autonomía y usted también con el férreo convencimiento de que querrá no vulnerar nuestra dignidad ¿para qué? para que no sigamos de pronto como se lo manifesté a Caracol le dije estamos abiertos a hablar y decirle no a crear con usted sino más bien a decirle a partir de la creatividad que usted tenga oiga esto puede vulnerar esto no puede esto puede vulnerar esto no vulnera ¿cierto? nosotros no sabemos que va a ser a mí me hubiese parecido a mí me hubiese parecido más bonito eso si hubiese sucedido antes del viernes que fue que me agredieron no no pero cómo le parece que es que yo lo estaba buscando desde el viernes pasado desde el viernes anterior ahora yo no tengo nada que ver con la protesta no reprocho ninguna protesta pacífica quiero aclarar no vengo a vender mi gente ninguna protesta pacífica la reprocho y además pero lo que quiero decir Roberto es desde el viernes con ocho días hablé con Juan Díaz tengo grabaciones donde le decía mire no sólo bacano que él haya tomado esa decisión bacano lo de lo de Roberto Lozano haber dicho que va a quitar el personaje que le va a quitar ese tema del blackface pero vamos más allá por qué no presentamos esto en el marco de una paz que ya viene como un gran ejemplo de reconciliación usted no sabe Roberto lo que nosotros pudiésemos lo poderoso que es que usted hoy quien para muchos nos agrede cierto se siente con los hoy agredidos y saquemos un producto en conjunto con eso le estaríamos dando por la cara a la derecha y a la izquierda recalcitrante de este país con eso le estaríamos dando una lección a todos aquellos que han macartizado cualquier tipo de protesta con eso también a todos los necios de ultraderecha le estamos dando una lección y con eso también le damos una lección a los mamertos de izquierda que no han entendido que lo más importante es consultar la dignidad del otro cómo debo referirme respecto de las mujeres y cómo debo personificarlas como la dignidad de la mujer lo albergue cómo debo referirme respecto de las pereiranas como la dignidad de la pereirana lo quiera cómo debo referirme respecto de pastuzos sería un debate entonces a nivel nacional en términos del humor que estamos haciendo porque no sólo es la ofensa que se le hace a la comunidad negra porque también hay chistes hacia los pastuzos hay chistes hacia las suegras hay chistes hacia las mujeres hay chistes hacia la comunidad homosexual y en ese orden de ideas entonces la caricatura desaparecería en cierta medida Ray es lo que más dicen muchos yo no sé yo no sé creo que la caricatura no tiene que desaparecer ahí está la negra nieve siendo ahora sí patrimonio que vincula a todo el valle del cauca incluyendo los afrocolombianos aquí el reto es aquí el reto es la inteligencia la creatividad o la alta creatividad del humor porque lo más fácil es agredir lo más fácil es hacer daño vamos a construir una nación a partir de reírnos sin vulnerar sin vulnerar las dignidades por el momento de los afrocolombianos si las organizaciones repito LGBTI les parece bien piroberta bien pero también quiero dejar también también miremos esta cuestión o sea cuántos transexuales cierto cuántos transexuales hay por ahí con capacidad para ser gerentes de empresa pero será que no afecta en nada la mofa y toda esta cuestión para que el nominador o empleador tome la decisión es lo mismo que está pasando con el tema del soldado mi colta pero no me quiero ir hacia otras digamos diversidades el punto hoy es este yo aquí no he venido a decir no más soldado mi colta yo he venido a decirle al país consultemos la dignidad del otro impórtenos y le he venido a decir Roberto usted no se imagina porque es que está viendo el mundo pequeño usted no se imagina lo que es irse por el mundo uno diciendo yo tenía un personaje que ofendía a los miembros de la comunidad afro sin intención lo hacía pero ahora estoy aquí de gira en Estados Unidos de gira en Europa demostrando cómo se puede cancelar la práctica aberrante del blackface y no quedarse sin alimentos que llevar a su casa este es mi nuevo personaje que concertado con la comunidad afrocolombiana no agrede al grueso de la población afrocolombiana Roberto usted estaría dispuesto a hacerlo pues mira a mí me están diciendo que para la elección la verdad Camila yo te digo yo el trabajo mío no es darle lecciones a nadie el trabajo mío es simplemente hacer reír y es lo que yo vengo haciendo hace 12 años entonces ahorita me van a enseñar a hacer mi trabajo también no le vamos a enseñar nunca he dicho eso Roberto me disculpa el talento lo tiene usted el talento lo tiene usted lo único es imagínese se está ganando usted un análisis de mercado importante se está ganando usted a gente importante para que le diga para que usted haga la propuesta y nosotros le digamos le aminoremos el riesgo de que se incurra en vulneración de dignidades ¿por qué no Roberto? ¿por qué no ponerse en los zapatos no solamente de los que te han dicho si bacano sino en los zapatos de los muchos y tú sabes que muchos están en desacuerdo que es toda Colombia no un 15% un 20% pero imagínate tú sabes lo que es el 15% tú sabes por eso por eso tomé la decisión de hacer lo que iba a hacer por eso tomé la decisión de dejar de maquillarme pero no la tomé solo Roberto si ya está diciendo después de que tomo después de que tomo la decisión es que decían agredirme eso es lo que yo no entiendo eso es lo que yo no acepto Roberto una inquietud ¿qué apoyo ha recibido usted a raíz de esto sus compañeros que le han dicho de sábados felices todos los compañeros del canal se sienten indignados todos mis compañeros se sienten indignados todos me han dicho que qué hacen que qué dicen la verdad yo he parado y he contenido todo yo les he dicho que yo no quiero comentar y yo no quiero hablar yo no quiero pelear porque para pelear se necesitan dos personas si me entiendes y aparte de sus compañeros otras personas lo han apoyado otras personas por el twitter por el facebook y por el twitter casi toda Colombia mucho comentario positivo y se lo agradezco a toda la gente que quiere y le gusta lo que yo hago y como si te lo repito y lo reitero entre toda Colombia nunca he sido con el ánimo agredir siempre he sido con el ánimo de llevar humor pero entonces lo sabemos Roberto pero entonces porque Roberto esto es estamos tendiendo o sea primero repito Roberto aquí la víctima no es usted si ha habido si hubo excesos Roberto pues hombre créame que usted conocía de usted conocía de mi acción legal cierto porque yo soy un tipo que me muevo por acciones legales o públicas pero usted conocía de la marcha que hubo en el ministerio del interior de afrocolombianos hubo hace 15 días esa marcha también se hizo en las afueras del canal caracol nosotros no participamos de esa marcha cuando sucede esto cuando ya veo la marcha es que entro y digo canal caracol pilas que esto está tornándose peor a mi hace 6 meses me han dicho que no y yo dije ok después miraremos que acción judicial tenemos que continuar porque para mi el camino es el jurídico como siempre lo he hecho pero perdón por favor ya perdón un momentico pero lo que quiero decir es roberto acaba de reconocer públicamente en medios que 15% al menos de las redes sociales y aceptemos eso como una encuesta como un pareto de la población colombiana 15% de la población o sea casi 8 millones de colombianos te están diciendo nos agrede y están diciendo no más soldado mi colta yo ni siquiera estoy diciendo no más soldado mi colta yo lo que estoy diciendo es construyamos demos el ejemplo hagamos historia como por primera vez salgamos de nuestra zona de confort de tu roberto solo considerar que esto no agrede yo sé y repito roberto lozano estoy convencido de que no lo hace con mala intención pero eso no quiere decir que no se vulnere algunos ahí están los 8 millones que en tus mismas redes están diciendo no nos gusta tenemos una pregunta desde Cali Ray Laura así es Ray el concejal yo me asistí personalmente al teatro nativos junto a cuatro miembros afro y aplaudieron el show de la bruja de Ocelina del mono Sánchez y de los siameses donde estaba incluido mi colta y estaba tan errado el concejal que en el principio pues él pensaba que el show de todos los hacía solamente una persona quien sería el mono y entregó una carta disculpándose por lo acontecido usted y sus asesores le manifestaron a la negra candela que no es negra que el soldado le había volcoteado el show en Nueva York por motivos racistas usted tiene pruebas de eso sabía usted y su gente que el show si se pudo llevar a cabo finalmente ¿cómo se llama la periodista? Laura ¿es la que reemplazó a Carla Arcila en el valle? sí señor bueno mire ¿de dónde rayos saca usted esa información de que yo hable con la negra candela? esa es la información que nos llega a fuentes cercanas a la negra candela y a la gente también en periodismo se debe hacer esto así en periodismo se debe hacer eso así uno hablas con la negra candela y le preguntas si Ray Charrupí le dijo y segundo hablas con Ray Charrupí y le preguntas si le dijo a la negra candela para no cometer el hierro que acabas de cometer al decir algo que definitivamente nunca ha pasado yo jamás he hablado con la negra candela o sea de lo que va del año creo que hablé a principio de año con la negra candela pero era respecto de otro tema por dios jamás he hablado entonces te respondo te respondo rigor periodístico y primero verificar si los hechos se hicieron Laura usted tiene la respuesta es no he hablado con la negra candela y una precisión muy cercana cuando nosotros le hablábamos cuando le preguntaba acerca de cuando usted se pertenecía directamente a la junta directiva de la américa de cali y no a chavaracismo cuando hacía los eventos y pertenecía a la junta directiva de la américa de cali usted contrataba directamente y tenía mucha relación con comediantes del valle del cauca y en eso se estaba incluida también cuando usted pertenecía ahí a la américa de cali y no a chavaracismo entonces de alguna forma no cree que se está bloqueando un poco el trabajo de esta persona por favor periodista ¿cuál es la pregunta? ella quiere saber si cuando usted estaba en la junta de la américa de cali que se contrataban humoristas y entre eso se contrató al soldado micolta es decir a roberto lozano porque ahí no hubo ninguna queja sino es como una falta de coherencia que en ese momento cuando usted hacía parte de una junta si se contrataba a este humorista y hoy cuando estamos hablando desde chavaracismo si hay una crítica severa al personaje es lo que entiendo de su pregunta Laura si señor número uno eso no bloquea ningún argumento porque número uno la pregunta debió hacerse así periodista entonces señor Ray Charrupí cuando usted era miembro de la junta directiva de la américa se enteró de que el américa de cali contrató al señor soldado micolta para hacer algún acto de humor si la pregunta hubiese sido así yo tendría que responder jamás me di cuenta mientras estuve de miembro directivo de miembro de miembro de miembro de la junta directiva de la américa que se contrató a el soldado micolta con el único humorista que coincidí en palco del estadio pascual guerrero de cali fue con el mono sánchez con quien siempre pues nos hemos nos hemos saludado pero definitivamente no tengo ningún tipo o sea yo jamás he sabido de contrataciones del soldado micolta ray entonces la conclusión a la que queremos llegar con esta entrevista que era un poco el llamado a discutir sobre el debate que se está presentando este fin de semana en las redes sociales lo que está discutiendo la gente sobre el soldado micolta personaje de sábados felices era enseñarnos creo de su parte que es lo que le ofende a la comunidad negra pero aceptan ustedes desde chavo racismo que no necesariamente cada personaje que se haga tiene la intención de ofender a esa comunidad y que el humor no necesariamente está siendo racista con ustedes porque ustedes hacen una petición de un lado y creo que en cualquier discusión debate está Roberto en la línea también hay que hacer algún tipo de reconocimiento de parte del otro que reconocen ustedes en medio de esta discusión que la idea es que sea constructiva y que de parte y parte se aprendan cosas mire número uno el canal caracol ha sido el canal más incluyente en la historia de Colombia el canal caracol fue el que nos permitió a los afrocolombianos ver a una presentadora de noticias negra como Mabel Lara y una de entretenimiento como Claudia Lozano el canal caracol fue el que nos permitió a nosotros tener lo que tal vez los colombianos tienen todos los días y tanto lo tienen tanto que ni se dan cuenta de lo valioso que es verse representados Camila tú te viste representada y representaste papeles todos los que están aquí digamos el grueso de la población colombiana se ha visto representada al menos estéticamente ahí nosotros cada vez que aparece un negro celebramos solo hasta el mes pasado fuimos tendencia nacional porque porque al fin hubo la primera presentadora negra en RCN en noticias en Aliriana Valencia imagínense como les está hablando una persona como yo diciéndoles que cuando sale un negro en televisión celebramos ahora mismo entonces imagínense como se siente uno cuando la representación que sale de nosotros nos ridiculiza ahora miremos otra cosa a todos aquellos que están pensando ay que bobada piensen como se sienten cada vez que esa película de Hollywood nos trata como latinos que lavamos platos piensen recuerden ese sentimiento de esa película de Hollywood que nos muestra Bogotá gallinas andando por la calle la gente en burro y todo el mundo de torpes tontos cierto dedicados a eso ese sentimiento que han tenido es el que les pido por Dios hoy alberguen para otros nos molesta esa representación estereotípica o estigmatizada que hacen de nosotros como latinos allá la respuesta de sus corazones y sus mentes es si ahora a nosotros también nos molestan algunas cosas porque es tan difícil eso en ese orden de ideas Roberto hagamos patria duerma tranquilo llegue a besar con tranquilidad a sus hijos sabiendo que ha sido un buen ejemplo de colombiano y que usted no ha permitido más reproducir estigmas que a la postre no nos permiten crecer en cordialidad porque las dignidades de uno se ven vulneradas pues Ray quería agradecerle por haber venido esta mañana aquí a la W Radio hablar precisamente de ese debate a enseñarnos algunas cosas que tal vez nosotros muchos de los colombianos no sabíamos gracias por venir Camila si finalmente me permite decir una cosa mire es que ha sido o sea está tan arraigado ese sentimiento de no de no escuchar al otro y lo que me parece a mí está bien así como el gringo pensó que estaba bien ponernos a lavar platos cierto y ponernos cocalero y todo eso entonces se han venido unos ataques contra nuestra organización que esto es un negocio que protagonismo Camila que hay batallas más importantes que hay peleas más importantes quiero decir que nuestra organización Camila yo reto a la opinión pública porque provocando es que la gente más interés genera sucede que nosotros hace un año hace dos años Buenaventura tenía la peor crisis de violencia en la historia las casas de pique gente desmembrada andando por los o sea cuerpos desmembrados flotando por los ríos gracias al ICBF nos fuimos con Junior Jane y Willy García personas que tampoco les gusta el soldado Micolta y agradecerían que el contenido cambiara drásticamente e hicimos el primer proyecto de emprendimiento musical para jóvenes intervinimos dos mil doscientos y tres familias nosotros dejamos una un estudio musical el mejor estudio musical de todo el pacífico entregamos una producción discográfica que gracias a la industria privada ganó disco de oro por ventas ¿cómo es posible entonces que además de eso hayamos tenido tengamos trabajo estemos ednoeducando y estemos incorporando un software ednoeducativo para que sepamos del aporte importante de los afro a este país en los colegios públicos de cali y así todo el tiempo acabemos de hacer el congreso internacional de mercado y publicidad incluyente pero usted está dando estas explicaciones ¿por qué razón Ray? ¿por qué está haciendo como una rendición de cuentas de lo que hace su organización? porque uno no hay lucha pequeña esto es esto que pareciera bagatelar una bobada para muchos va a abrir el debate y se los juro Colombia de esto mañana nos vamos a reír y nunca más vamos a volver atrás así como la Negra Nieves no vuelve cuando todos decían que estupidez la Negra Nieves Roberto no volvió a tener delantal así como muchos decían como toda la opinión hace dos años se le vino en contra a este servidor porque propuse que el bulevar de la avenida Colombia se llamara Alexandre Petión y la gente decía ¿quién es Alexandre Petión? ¿sabemos quién es Alexandre Petión? ¿cierto? ¿por qué? porque nunca nos dijeron que cuando Bolívar estaba llorando allá en Bolívar estaba llorando a puertas del suicidio en Jamaica porque Morillo lo había sacado de aquí corriendo nunca nos dijeron que fue un negro libertador de Haití el que dio los recursos el dinero barcos para liberar para que nosotros tengamos hoy el orgullo de decir somos colombianos pues sucede que sin ese aporte financiero en armas barcos y hombres hecho no una sola vez porque se vino Bolívar y otra vez lo cascaron sino dos veces ahí fue que se logró la independencia todo el mundo nos enseñó de Simón Bolívar pero qué cosa tan rara que no nos hayan dicho nada de Petión qué cosa tan rara que no nos hayan enseñado de Ben Cosbiojo qué cosa tan rara que esta historia en esta historia se nos ha ocultado de ahí que la construcción mental que tengamos sea conscientemente excluyente e inconscientemente al menos racista entonces Roberto el mundo es más grande que el set de Sábados Felices y el mundo civilizado deplora el Blackface y no sólo el Blackface sino la ridiculización yo quiero dejar la anotación de que si te pintan la cara de colores pero sigues hablando así a ridiculizarnos no te habrá te seguirás burlando digamos ahora sí ojo que usted pudo haber concebido el personaje creyendo que no estaba haciendo daño pero yo le quiero decir hoy Roberto Lozano que si usted hiciera el personaje con insistencia de burlarse cierto y poner esos acentos pretendiendo representar a la comunidad afro estaría continuando con la burla pero ahora sí con un agravante ya sabe que no nos gusta a muchos Racha Rupi muchas gracias por venir hoy a la W Radio muchísimas gracias Camila muchísimas gracias a la mesa de trabajo y Colombia esto no es resentimiento ni complejo mañana les prometo nos reiremos de esto no nos devolveremos y veremos el avance Roberto Lozano humorista que representa al soldado Micolta usted también gracias por hacer parte de esta discusión y dejarnos conocer también su punto de vista feliz mañana bueno Camila gracias a ti y a toda la gente de la W bendiciones